Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Estamos a sólo 15 días de las elecciones, tal vez las más importantes de este siglo. Nunca había visto yo antes tanto miedo como se ve ahora, tanto temor, tanta incertidumbre, una paralización económica casi total. Para conversar sobre esto y otros temas de interés nacional, hemos invitado al senador Carlos Andrés Pérez. A muchos nos llamó la atención oír el jueves en la noche el mensaje del presidente Caldera con ocasión de la visita que le hizo a la Fuerza Aérea. ¿Usted lo entendió? Yo sí creo haberlo entendido. ¿Usted no? No entendí. Me dijeron que los militares tampoco. Pero fíjese que yo sí lo entendí. Yo sí creo que él le dijo, le dio al país un mensaje muy claro de que el gobierno nacional no iba a permitir bochinche. Sí, eso fue lo que salió escrito. Ni iba a permitir bochinche de los que perdieran, como sucedió ya parcialmente el 8 de noviembre, en donde todos los candidatos perdedores empezaron a impugnar los resultados de manera sistemática, pero que tampoco iba a permitir bochinche de los triunfadores. ¿Por qué cree usted que el presidente estimó conveniente? Lamentablemente, no tenemos presidente. Esto es una frase muy dura y muy difícil de decir para quien ha sido presidente de la República, pero es la verdad. Y fíjese usted, allí ese discurso no se lo oyeron los mismos que estaban presentes y uno por la televisión no lo entendió. Después leí y supe lo que no le entendí. Pero es que él ya no tiene ningún poder de convencimiento, ninguna influencia. Este es uno de los problemas dramáticos del país. Y por otra parte... Pero a pesar de que no tiene ese poder, según dice usted, ahí está, no le han dado un golpe. Pero otra cosa más, algo más lamentable, que él ha desvertebrado las Fuerzas Armadas. Aquella era una organización en la que uno podía tener confianza. Y si tenía usted tanta confianza en ella, ¿por qué le dieron dos golpes? Pero, ¿viste usted qué pasó? ¿Qué pasó? Porque eran unas Fuerzas Armadas sólidamente institucionales. Pero hoy día, los parámetros que rigen unas Fuerzas Armadas, el órgano regular, la disciplina y la anarquía no existen. Hoy el órgano regular fue completamente destruido cuando, con ascensos apresurados, nombra a su yerno comandante del ejército y él es el verdadero jefe del ejército, rompiendo el órgano regular, que es el ministro de la defensa. Pero vamos a ver la realidad de la situación. En 1993, había serios, graves y muy fundados temores de que hubiese un golpe de Estado después de los dos que ya había habido en el año 92. De manera que cuando el presidente Caldera llega al poder, la situación de las Fuerzas Armadas era muy inestable. Tanto que los Estados Unidos enviaron personas muy importantes a alertar sobre esos peligros. Y durante los cinco años del gobierno del presidente Caldera ha habido paz absoluta en los cuarteles. Una absoluta estabilidad del país ha ido progresando. Va en camino hacia su grandeza. Bueno, le queda bien la ironía. Debe decirle, el hecho de que la economía haya andado mal, y yo creo que eso lo reconoce prácticamente todo el mundo. ¿Qué ha andado bien? Permítame que sea yo que le... ¿Qué ha habido? Ha habido estabilidad, ha habido paz. Usted llama eso estabilidad y eso llama paz. Bueno, si lo comparo con el 27 de febrero del 89, con el 4 de febrero del 92, sí lo llamo paz. Eso son otras cosas, son unos estallidos. Pero es que puede ser paz, puede ser estabilidad, una situación como la que ha habido Venezuela en estos años. No es todo lo contrario a estabilidad, no es todo lo contrario a paz, lo que hemos vivido en estos años. Mire, no será jauja, pero es mejor que el 27 de febrero del 89, que el 4 de febrero del 92 y que el 27 de noviembre del 92. Porque en esa fecha se ratificó la democracia y se consolidó el sistema democrático, no pudo la fuerza dominar la institucionalidad. Mire, permítame que disienta, de ahí se perdieron liderazgos importantísimos que había en el país. Ahí se perdió el liderazgo de Eduardo Fernández, que era una opción que había. Ahí se perdió el liderazgo de Eduardo Fernández se pierde, porque no fue capaz de asumir la responsabilidad de quedarse acompañándome en el gobierno, sino que hizo un intento y se salió inmediatamente. Bueno, esa es su interpretación. No, es que eso era así. Hubiera sido muy distinta la situación en el país. Una de las cosas que más contribuyó a que su gobierno se mantuviera y que no le dieran otro golpe como el del 4 de febrero fue el apoyo que le dio Copey. No, no, es que el error mío fue que yo por ese exceso en mi sentimiento democrático, yo que había triunfado sobre el 4 de febrero, yo convoco un consejo consultivo de adversarios míos y doy una serie y paralizo el plan de reforma. Ese fue el gran error de mi gobierno. ¿Y por qué se da cuenta ahora de eso? Porque así pasa. Si uno se diera cuenta antes de las cosas, no pasaría. Ahora, porque si vamos a analizar errores, entonces hubo algunos errores previos que se cometieron que permitieron que ocurrieran cosas como el 27 de febrero y el 4 de febrero. ¿Cuáles fueron esos errores que se cometieron? Bueno, hay una cosa que quedó claro, que esta era una logia militar que se había formado en 1982 y que estaba esperando un momento para tomar el poder. ¿Y por qué si el general Peñalosa lo alertó a usted sobre eso y le dijo, lo van a tumbar y si no lo tumban a usted, tumbarán al próximo presidente? ¿Por qué usted...? Porque él hizo una cosa que precisamente contribuyó a que pasara lo que pasaba. Él pretendió la destitución de 50 mayores de los subjefes de los batallones en el país. Eso hubiera sido... Con eso me hubieran tumbado a mí. Es una locura lo que hay que seguir averiguando que hay de verdad en esta conspiración para castigar o tomar medidas contra los que están en esto. ¿Y cuántos terminaron involucrados? Luego sí pasó una cosa muy lamentable. Y es que, por ejemplo, en esa removida que quiso hacer Peñalosa, sí quedaron fuera los principales. Quedó fuera Chávez, sí quedó fuera el del Zulia. Y después aparecen en cargos de gran... Al año aparecen en cargos de gran significación militar. Yo no supe cómo se produjo eso. Sin embargo, una persona que estaba con usted el 4 de febrero me comentó que cuando usted se enteró que el jefe del movimiento era Chávez, preguntó, ¿esa no fue la persona que me recomendó Carmona? Absolutamente falso. Absolutamente falso de toda falsedad. Pero eso me lo dijo a mí. Ah, bueno, pues te lo digo. Una persona que estaba con usted y eran bien pocos los que estaban con usted el 4 de febrero. El Colmín no estaba más, sino el ministro de Defensa, el general Santeliz. No había más nadie. No, cuando iban en el carro iban más. Iban sus edecanes también. ¿Cuándo iban en qué carro? En el carro cuando usted sale de Miraflores hacia Benevisión. Ah, iba Virgilio Ávila y Carlatú, tres guardias nacionales y yo. Bueno, entonces, uno de esas personas me comentó... Pues le comentó una cosa falsa. O sea, yo me enteré de quién era y eso es lo que estaba ahí en la secretaría del organismo este, ¿cómo se llama? De defensa en Miraflores. Ahí estaba. ¿Del Securacé? Del Securacé. Ahí era donde estaba Chávez. Y eso sí me extrañó. ¿A qué horas pasó al otro lado? Y pensando en toda la... Porque usted dice que ahora es que hay intranquilidad en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hemos recordado algunos episodios, pero pudiéramos ir un poquito más atrás. A finales de 1988 hubo un movimiento muy sospechoso y que hoy en día mucha gente piensa que fue un... Desde luego. Desde luego. Eso fue un ensayo de este golpe. ¿Y por qué usted al llegar al gobierno no investigó eso? Bueno, hace cuatro días que estoy en un canal de televisión y me encuentro con el general Italo Aliego. Le dije, mira, Italo, una de las cosas de las que yo siempre me he quedado sorprendido, yo lo llamé a usted, le dije, usted va a seguir del ministro de la defensa, pero yo le voy a exigir que se dedique a investigar realmente qué pasó allí. Era el ministro de la defensa. Bueno, pero luego en el torbellino de cosas yo no me volvió a ocupar de eso, pero eso es verdad, eso no se investigó suficientemente. Entonces, fíjese, usted critica al presidente Caldera porque no está al día en las cosas y a usted se le escapó el alzamiento del 88. No porque no está al día, sino porque está haciendo cosas que él tiene que saber que subvierten el orden institucional de las Fuerzas Armadas y que hoy ese resquebrajamiento nos hace temer mucho sobre lo que pueda suceder dentro de las Fuerzas Armadas. Pero es que ese resquebrajamiento, si es que todavía existe, empezó mucho antes, ya durante su gobierno estaba activo y durante el gobierno del presidente Lucinchi también y durante el gobierno del presidente Herrera también. Exactamente, pero eso no autoriza a que tome y le quite el órgano regular se traslade del Ministerio de la Defensa a la Comandancia del Ejército. Eso es gravísimo. Luego, cuando él dice que ordena que el alto mando se reúna con los candidatos presidenciales, si el alto mando es un organismo técnico, militar, no es un organismo político, el ministro de Defensa es quien se puede reunir con los candidatos. Entonces ahí introdujo a las Fuerzas Armadas en la política nacional. Pero es que están desde mucho antes que eso. De acuerdo, pero es que estoy diciendo, estos son factores que han contribuido a que hoy, cuando el país atraviese una situación como la que usted señalaba en la introducción de este programa, nos encontramos que las Fuerzas Armadas no pueden ser confiables para nadie. ¿Usted cree que el país no debe confiar en las Fuerzas Armadas? Debe confiar. Pero no puede ahorita. Que, desgraciadamente, lo que está pasando adentro hace muy difícil confiar. ¿Entonces qué posibilidades tiene la democracia? Ya vamos allá. A mí me parece tan malo un golpe contra Chávez que un golpe de Chávez. Es decir, cualquier golpe es una interrupción violenta del sistema constitucional y eso debemos repudiarlo quienes somos realmente demócratas. Pero en este momento no está planteado un golpe de Estado. Eso es lo que no sabemos. Yo creo que aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Qué quiere decir cualquier cosa? Hasta un golpe. ¿Con elecciones, sin elecciones, antes de las elecciones, después de las elecciones? En cualquier momento. Pero eso no es. Las Fuerzas Armadas han dicho de una manera enfática que no están en eso y que sostienen el orden constitucional y que garantizan el resultado de las elecciones. Han dicho que si se hace tal cosa, que no esté dentro de la Constitución, ellas actúan. No, ellos no han dicho eso. Yo lo leí. Bueno, además, si se hace cualquier cosa que está fuera de la Constitución, claro que deben actuar para restablecer el orden constitucional. No, no, no. Ellos no son los indicados a decir cuándo se salen y cuándo no se salen. Pues entonces caemos y le damos una facultad de contralores. Entonces, ¿quién lo decide? ¿Quién lo decide? El presidente de la República. Y el presidente de la República no está en capacidad de decir nada. Absolutamente nada. Eso es lo dramático de este momento. Bueno, esa es su apreciación, pero los hechos demuestran que sí está en capacidad. No, no, perdón. Tú sabes como yo que no. No, no, tenemos los de tonterías. Pero si uno lo oye... Ah, sí, claro, claro, claro. Mira, es una conseja que tiene... Tú estás feliz con ese presidente. Y cuando lo ves aparecer en televisión, te sientes impresionado de su figura y de su acción. Bueno, respeto mucho el apego que ha tenido a la Constitución y a las leyes, porque a mí me consta, como usted también... Apego, apego a la Constitución y a las leyes. Sí, aquí cuando empezó el gobierno del presidente Caldera, fue mucha la gente que fue a sugerirle que diera un golpe similar al de Fujimori y hubiese tenido el apoyo. Pero eso no lo... porque él no podía hacerlo. Eso no es un factor para elogiarlo. Si no fuese un demócrata, lo hubiese hecho. O sea, la demostración de que es un demócrata es que se atuvo... Democracia con soberbia no es democracia. Eso es definitivo. Mire, en el fondo yo creo que la historia muy probablemente absorberá a Caldera de ese pecado de la soberbia que tanto le señalaron. La historia va a tratar muy mal a Caldera, porque nos ha hundido en esta tragedia que estamos viviendo. ¿Su gobierno no tuvo nada que ver con la situación en la que estamos ahorita? Con la que estamos ahorita en absoluto. Pero usted fue el que le dieron los golpes, no fue a Caldera. Y a los que hicieron de dar, no me los dieron. Presidente, le dieron el golpe el 4 de febrero donde descoyuntaron al gobierno. No, no, no. Dominamos la situación. Usted lo sabe que la dominó. La dominó militarmente. Bueno, bueno. Pero perdió el control de la situación. No, no se perdió el control de la situación. El programa económico lo echó para atrás. Ese es mi error. Bueno, ese es uno de sus errores, porque me acaba de decir que no investigó. Ese es mi error. La noche de los tanques no la investigó. No, lo mandé a investigar. Pero no le hizo seguimiento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo tenía muchos problemas en ese momento para atenderme. Entonces, eso es a lo que vamos. Que el 4 de febrero sí se descoyunta el país. No, no, no. El 4 de febrero se resolvió plenamente todo. ¿Lo militar? No, no. Y lo político. Lo grave es lo que yo hice. Lo político. Si le entrega a usted prácticamente la conducción del país a un consejo consultivo. Ahí está mi error. Eso es lo que yo no he ido a hacer nunca. Y eso lo tengo que reconocer. Ok, pero Caldera no ha hecho eso. Caldera no le ha cedido el poder a nadie. No, Caldera no hace nada. No puede hacer nada. ¿Ha mantenido el país en paz? Sí. ¿Y con orden? Esto es paz. Esto es paz. Esto es estabilidad. Esto es progreso. Esto es desarrollo. Por Dios. No, no, no. Vamos a hablar con seriedad. Nos está oyendo todo el mundo. Esta es la consecuencia de 25 años de errores. Ese es otro problema. No mezclemos la ninasia con la magnesia. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces de ese problema. En el domingo pasado, el senador Luis Alfaro Ucero, cuando conversábamos sobre la oferta que él le hacía al país, me dijo que Acción Democrática no había tenido nada que ver ni con el gobierno de Caldera, ni con el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ni con el gobierno de Jaime Lucinchi. Yo quisiera que usted me comentara. ¿Usted se lo cree? El que yo lo crea o no es irrelevante. Lo que importa es lo que piensa la gente que nos está oyendo y el comentario suyo. ¿Y usted cree que alguien de lo que nos está oyendo puede creer eso? ¿Y puede creer que todos los disparates que ha cometido el gobierno de Caldera se hubieran hecho sin el respaldo abierto y descarado de este contubernio tremendo que hemos vivido con Alfaro Ucero respaldando a Caldera? Ahora, Alfaro Ucero y Acción Democrática, ¿apoyaron o no los gobiernos de Jaime Lucinchi y de Carlos Andrés Pérez? Pues claro que sí. ¿Fueron esos gobiernos de Acción Democrática o no? Claro que sí, claro que sí. Y yo me reunía todas las semanas con ellos y discutíamos todos los problemas. ¿Y por qué él niega eso? Imagínese usted, lo voy a responder yo. Ya cuando ustedes me conocen a mí, lo conocen a él, saquen las conclusiones de ustedes mismos. Ahora, ¿parte de este desconcierto en el que nos encontramos sumidos la mayoría de los venezolanos no viene de ese doble, triple mensaje que nos dan los dirigentes políticos? Desde luego, es por eso mismo, aquí se ha descoyuntado todo el país, aquí están en crisis todas las instituciones de la democracia. Por eso es que cuando se habla de una constituyente no tenemos por qué sentirnos ni molestos ni extrañados. Este país requiere repensar su pacto y reestructurar su sistema, porque la verdad es que los cambios que necesita Venezuela son profundos. Cuando oímos todas esas cosas que dice el señor Chávez, el golpista, bueno, no las compartimos porque sabemos los sujetos que busca. Pero él ha hecho muchas cosas que yo comparto plenamente de todas las graves situaciones que está viviendo el país. ¿Qué cosas comparte de las que él dice? Bueno, que aquí se necesita un cambio radical, un cambio profundo. Bueno, eso lo dice Salas Rómez, lo del cambio radical. Que el problema de la corrupción ha taladrado todos los niveles del gobierno venezolano, es decir, todos los males que estamos viendo pulular por las calles de Venezuela hoy día. ¿Y cuál es la salida para eso? La salida para eso es un gobierno serio, responsable, que dentro de los linderos de la democracia, trace unos cambios profundos y se comprometa a realizarlo plenamente. Ahora, ¿cómo va a ser eso otra vez? Una constituyente es, quítate tú para ponerme yo, vamos a quitar los jueces adecos para poner los jueces míos. No, una constituyente para hacer una reforma a fondo de la constitución. Claro, lo que sucede es que la constitución nuestra es eso que llaman los entendidos, una constitución semirrígida, que permite que dentro de ella se pueda hacer una reforma total de la constitución. Pero resulta que el agente no confía en eso y quiere que diga que es una asamblea nacional constituyente lo que va a hacer. ¿Cómo no va a confiar en eso si acaba de elegir un congreso nuevo? O sea, las personas que están en el congreso a partir del 23 de septiembre... Pero le suena bien que se diga que es una asamblea nacional, que es el poder originario el que va a actuar. Claro, estas son sutilezas. ¿En qué se diferencia? Yo perfectamente sé que sin convocar a una constituyente podemos hacer la reforma que se trata de hacer. Pero como se plantea eso y no le vamos a dar el recurso a quien quiera acabar con la constitución de que por esos hechos nos peleemos, vamos a hacer una constituyente. Pero vamos a hacerla conforme a la constitución. Para hacer una constituyente conforme a la constitución hay que reformar la constitución. Eso es lo que yo creo. Y yo estoy dispuesto a llegar al Senado a promover y proponer que se reforme la constitución agregando la... O sea, ¿usted está dispuesto a pactar con Chávez? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo que estoy dispuesto es a cerrar todos los caminos que se puedan cerrar para que se abra una dictadura. ¿Y cuál es el riesgo que hay de una dictadura que lo preocupa tanto? Esa pregunta sí me deja a mí fuera de base. Eso es lo riesgo de que usted habló al comenzar el programa. Es decir, nosotros vemos un hombre que los antecedentes que de él tenemos es su autoritarismo. Y lo que nos ha dicho en su mensaje es autoritarismo. De manera pues que nosotros... ¿Usted da por sentado que Chávez va a ganar las elecciones? Yo doy, desgraciadamente, es bueno poner esta palabra, por sentado. Porque aquí, precisamente, el gran desconcierto que hay en el país, la gran rabia, la gran frustración por la situación que estamos viviendo. Y usted la llame estabilidad de paz, por esa situación de estabilidad de paz que el pueblo no vio así. Entonces, en estos momentos, el pueblo desea un cambio profundo y radical. Y comete el error en su ceguera de creer que un vengador es quien nos puede venir a resolver las cosas. Sin darse cuenta que eso nos va a hundir aún en peores circunstancias que las que estamos viviendo actualmente. Pero esa es la misma gente que votó mayoritariamente por usted y por Jaime Lucinche. Ustedes sacaron más del 50%. Esa es una manera de ver muy simplitamente las cosas. Porque los tiempos cambian y la gente cambia. Entonces, no son los mismos que votaron por usted. No, no son los mismos. Algunos son los mismos, otros son nuevos que no pudieron votar en aquel tiempo. Ahora, ¿por qué hay ese desencanto tan grande? Cuando usted lo eligió al presidente, más de cuatro millones de personas lo respaldaron. Porque hemos fracasado. Si se hubieran podido seguir mis reformas, si el país se hubiera modernizado, si se hubieran adelantado esos cambios, si hubiéramos acabado con las facultades discrecionales de la presidencia de la República, del gobierno, que es la que da lugar a estos extremos de corrupción del país, fuera otra la situación de Venezuela. ¿Pero el que echó para atrás de esa medida fue usted? No. ¿El que no terminó la reforma financiera? No, pero ¿quién? Porque precisamente cuando viene lo del golpe que yo domino, por eso es que aquí hay un señor que se llamaban los notables y otros etcétera, que estaban empeñados en destruir la democracia. Y yo cometí la tontería de creerse, extremaba mi concepto democrático, y yo convocaba a todos esos sectores a cooperar, el problema se iba a resolver, y cometí un error porque desgraciadamente así no hay que proceder. Uno tiene que endurecer más bien su posición y seguir adelante. Ahora, frente a este cuadro que vive el país actualmente, se ven tres opciones. Una es la que usted señala de que Chávez sea el triunfador y ya... Esa es la opción aventurera, golpista. Ok. Esa opción es a la que usted le da más probabilidades. La que más me angustia, pero por el fenómeno que se ha creado el país, la que tiene abierta la posibilidad. Ok. Luego está la opción de que Acción Democrática y COPEI se pongan de acuerdo y apoyen bien sea a Luis Alfaro Cero o a Irene Sáenz. Esa es la opción clientelar. Sí. Y eso nos va a mantener en una situación similar a la que hemos tenido y que precisamente es la que el pueblo repudia, la que el pueblo rechaza. Ok, pero esa es una opción. Pero es una opción mala, una opción que rechace el país. Luego tenemos la opción de Enrique Salas Romer y su propuesta de cambio. Esa es la opción conservadora y que apoyan determinado sector de las fuerzas empresariales del país. No, las fuerzas empresariales de verdad, presidente, apoyan a Acción Democrática y COPEI porque forman parte del sistema clientelar. Algunos de esos la apoyan, pero otros están apoyando a aquella fuerza. Pero resulta que este hombre nos ha dado una imagen muy negativa de su temperamento. Un hombre autoritario, un hombre que no quiere discutir con la gente, que dice el que quiere votar conmigo que venga. No vamos a discutir, vamos a discutir qué programa voy a hacer, qué es lo que quiero hacer. Total, que a usted no le gusta ninguno de los tres. Desgraciadamente, esa es la tragedia. Las opciones, por eso es que entonces gana la acción de la venganza, gana la acción de la venganza. Esa es la tragedia que estamos viviendo en este momento en el país. Ahora, fíjese, de acuerdo a las encuestas, por lo menos las que yo he visto, en el país hay como dos grupos, la gente que quiere cambio y la gente que no quiere cambio. La gente que no quiere cambio es básicamente la que ha respaldado a Alfaro Ucero y a Herrera Campins en su proyecto. Eso no representa más del 20% del país, probablemente menos. Y el otro 80% quiere cambio y están divididos entre los que quieren un cambio con violencia, con venganza, como usted dice, y los que quieren un cambio sin esa violencia y sin esa venganza. Y esas opciones están muy parejas. Los más activos deciden el terreno en que se va a dar la batalla. Y esos son precisamente, desgraciadamente, los que están acompañando al señor Chávez. Y esa es la peor tragedia. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas, y están hoy en este programa Primer Clano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, jamás, nunca Venezuela. Pero, sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantarse. Pero, ¿cuál es la tragedia que usted aviso ahora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley. Aquí no habrá derechos de expresión. Aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno. No se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. No se mejorará ninguno. ¿Usted cree que a estas alturas del desarrollo mundial, o sea, en 1999, con un mundo tan interrelacionado, tan interconectado, una dictadura militar tiene posibilidades de sobrevivir? Eso es lo que me anima a mí. Y yo le digo a los venezolanos que a pesar de ser tan oscuro el panorama que tenemos frente a nosotros, va a durar poco tiempo. Porque el entorno internacional no va a aceptar esto. Es más, va a haber un movimiento organizado desde el exterior hacia Venezuela. Ya sé yo, por ejemplo, que en el mundo de la socialdemocracia, el primer ministro de Francia, Lionel Jospin, ofreció él encabezar ese movimiento en favor de la... Porque eso no se ha divulgado más en Venezuela. Usted es el único que lo ha mencionado. Sí. Desgraciadamente, yo sé que aquí llegó, pero no conozco los entreterones de esta situación porque me llegó la noticia desde fuera, desde el exterior. Pero me han dicho que eso llegó a manos del nacional. Que no lo publicó. Que no lo publicó. ¿Y qué puede hacer Lionel Rospin o la Unión Europea? Nosotros sabemos, porque tuvimos la lucha contra Pérez Jiménez, todo lo que puede hacer campañas internacionales de ese tipo para destruir las ínfulas de un dictador. Aquí lo que nos embró en aquel momento fue que el señor Eisenhower, presidente de Estados Unidos, le habían metido en la cabeza que las dictaduras eran las que impedían que el comunismo progresara en América Latina. El señor Eisenhower condecoró a Pérez Jiménez. Pero en cambio, hoy no pasa eso. Sin embargo... ¿Y por qué entonces sigue Fidel Castro y sigue Saddam Hussein? Quiero hacer aquí, no una denuncia, pero sí una observación. Me temo que en estos momentos se está trajinando en un entendimiento entre Chávez y los Estados Unidos. Por interpuesta persona para convenir con Chávez que ahí le afide a Fidel Castro y entonces los Estados Unidos no se meten con él. Esto es gravísimo lo que estoy diciendo. Bueno, pero hay varios ex embajadores americanos que han estado haciendo gestiones por Chávez. Tengo elementos, sí, pero tengo elementos para poder decir esto que estoy afirmando en este momento. Y eso me duele y me preocupa mucho. ¿Y cuál sería el negocio que harían...? Yo mantuve en mis dos gobiernos una relación prístina y cercana con los dos presidentes que me correspondieron, con Carter y con Bush. Y actuamos en muchas cosas, pero siempre en provecho de América Latina y siempre en lucha contra la dictadura. Jamás ni se me propuso, ni yo me hubiera prestado para ninguna acción como esta que se pretende ahora dentro de ese pretexto ya absurdo de los Estados Unidos del aislamiento de Fidel Castro. O sea, lo que usted está diciendo es que Chávez y los Estados Unidos están negociando un reconocimiento de Chávez a cambio de que Venezuela aísle a Cuba. A Cuba. Pero si Chávez fue a Cuba y se dio grandes abrazos con Fidel Castro y celebró mucho... Pero eso es lo único que preocupa a los Estados Unidos. Ahora no le preocupa que hay una dictadura en Venezuela. Le preocupa que Chávez esté en esos abrazos con Fidel Castro. Eso es lo absurdo. Eso es lo que estoy criticando y lo que estoy censurando en estos momentos. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos de tener ningún apoyo internacional contra una dictadura? Sí, pero un insulto es que esto lo pueden hacer, pero muy escondidamente, porque hoy los Estados Unidos no pueden sacar abiertamente la cara, porque el entorno internacional... Lo que está pasando con Pinochet es algo que nos tiene que llenar de satisfacción a los latinoamericanos. No es el hecho puntual de que lo tengan preso en Inglaterra, sino que es que está cambiando el derecho internacional. Y la defensa de los derechos de los pueblos ya están por encima de las fronteras nacionales. Eso es lo importante. Vamos a tener un derecho internacional que va a impedir que los dictadores tengan donde refugiarse. Eso a mí me parece una soberana hipocresía, ¿no? Yo le diría que eso se lo están haciendo a Pinochet porque no tiene reales depositados allá, porque todos los dictadores de África y de América Latina que se han ido a refugiar a España y a Francia han tenido refugio. Pero estoy diciendo que están haciendo ese derecho. Hasta ahora... Ahí está Pérez Jiménez. Es hasta ahora que están haciendo ese derecho con lo de Pinochet. Y eso tiene importancia y significación. Antes no existía. Hasta ahora, eso que usted dice es lo que ha sucedido. Pero eso es lo que ahora parece que va a cambiar con estas nuevas normas de derecho internacional. No, yo creo que el mensaje que han dado es, uno, que si el dictador no ha robado bastante y ha depositado su dinero en los bancos europeos... Eso es cinismo. Eso es cinismo de su parte. Y eso no es lo que ha ocurrido. No, no. En este momento... ¿Por qué de verdad a Duvalier no le hicieron nada? ¿Por qué a Mobutu no le hicieron nada? ¿Por qué a Bocasa no le hicieron nada? Porque existía esa tesis de entonces. Espérese, los crímenes que cometieron esos señores son simultáneos a los de Pinochet. Pero yo creo que usted no me está entendiendo. Es que esto están haciendo ahorita, hoy, ahora. Antes se hacía todo lo que usted dice. Pero por primera vez se hace lo que se está haciendo con Pinochet. ¿Los crímenes de Pérez Jiménez, de Bocasa, esos prescribieron? No prescribieron, pero que lo que están haciendo para lo que está pasando de ahora en adelante. El derecho internacional se está modificando, se está transformando, están haciendo un derecho supranacional que antes no existía. ¿Y por qué empiezan a hacerlo con el único dictador que ha entregado el poder y que no robó ni depositó en los bancos europeos? Que no robó, que no robó. Y Pinochet hizo todas las vagabunderías que nos podemos imaginar. ¿Por qué no han extraditado a Carlos Salinas de Cortari, por ejemplo? Bueno, por eso. Porque es que esto es una cosa nueva que está surgiendo en estos momentos. Pero si es que Salinas de Cortari fue presidente mucho después que Pinochet. Sí, perdón, pero es ahorita, en este momento que está surgiendo esa nueva teoría de derecho internacional de poner los derechos humanos por sobre las fronteras de las naciones. Cuando el dictador no ha depositado dinero en sus bancos. Eso es lo que usted cree, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, lo que yo creo es lo que estoy viendo, estoy viendo que Carlos Salinas de Cortari vive en Europa libremente, al hermano le han encontrado centenares de millones de dólares, a él no lo toca. Pero hasta ahora nadie ha ido a denunciar a donde está Salinas de Cortari a Salinas de Cortari. ¿Y a Bocasa nadie lo denunció? Eso pasó, eso es el tiempo. ¿Y a Mobutu nadie? Ese es el tiempo en que los países europeos apoyaban a las dictaduras. Antes del nacimiento de la Unión Europea. Ahora, 10 años después que Pinochet entregó el poder, es que ellos se dan cuenta que Pinochet fue un dictador. Eso es magnífico. Ahora es que se están dando cuenta de que esos derechos tienen que estar por encima de la nacionalidad. ¿Y por qué Pérez Jiménez recibe un trato distinto? Por eso, porque eso es del pasado. Cuando Pérez Jiménez recibió una condecoración de Eisenhower. ¿Pero es que Pinochet entregó el poder hace 10 años? Pero no importa, pero es ahora que llegó la acusación y lo están juzgando. A él. A él. Y así seguirá con lo que vengan. Va a suceder lo mismo. Si se afianza este nuevo derecho internacional. Está bien. Vamos a ver si es verdad, porque hace un minuto me dijo que los Estados Unidos están negociando con Chávez. Eso me tiene muy preocupado, lo he dicho. Entonces, ¿dónde está el nuevo derecho internacional? Vamos a ver, vamos a ver, pero es que los derechos se violan, pero tenemos que buscar que no se violen. Ahora, usted avizora para Venezuela, uno, el triunfo de Chávez, y dos, que ese gobierno de Chávez se convierta en una dictadura. ¿Qué llama usted avizorar? ¿Que yo quiero eso? No, que es lo que usted piensa que va a ocurrir. Desgraciadamente pienso que eso va a ocurrir, que ese es un fenómeno aberrante, pero esos fenómenos que suceden, es decir, se dice, por ejemplo, voz populi, voz dei, los pueblos no se equivocan, eso es mentira. ¿Usted cree que sí se equivocan? A los pueblos, cuando le faltan lideratos sanos y sólidos, se equivocan con mucha frecuencia. Y yo siempre he puesto el ejemplo de Hitler, no para comparar a Venezuela con Alemania, ni a Hitler con Chávez, pero aquella pérdida total del valor del marco, de la pobreza del pueblo alemán, el desempleo rampante sobre las ciudades, todo eso hizo que un pueblo tan culto y tan importante y de la gran resquemor por la derrota de la Primera Guerra Mundial, un pueblo tan culto como ese, que eligiera este sargento canciller de la República y que nos creara esta situación mundial tan espantosa. Pues bueno, en Venezuela, en otras circunstancias y pueblos distintos, la crisis que estamos viviendo, el desempleo rampante que existe en el país, la pérdida del valor de nuestra moneda, etcétera, etcétera, han hecho que este pueblo, entonces vea bien que un hombre sin condiciones ninguna para gobernar pueda hacerlo porque se va a vengar. Yo he dicho que cuando le pregunto a un chavista que le ha hablado con franqueza, ¿y usted por qué vota por Chávez? ¿Por qué se va a acabar con esta vaina? Imagínate qué respuesta. Pero eso es lo que está pensando un inmenso número de venezolanos. ¿Usted cree que conscientemente una mayoría de los venezolanos va a votar por algo que piensa que los va a destruir, que los va a dañar? Conscientemente no, inconscientemente, este país vive en una inconsciencia inverosímil. Consciente, ojalá, si abriera la consciencia, ojalá se quitaran la venda de los ojos, no pasaría esto. Ahora fíjense, así como se ha formado un frente a favor de esa opción en donde están los militares que participaron en los golpes del 4 de febrero, los militares que participaron en el golpe del 27 de noviembre, otros militares activos, unos retirados, otros. Por cierto, dentro de esa estabilidad, ¿a usted le parece que esa estabilidad haber violado sus deberes presidenciales para poner en libertad a Chávez sin haber sido, sin haberse le seguido el juicio y haber sido condenado? Yo creo que fue un gran error. Un gran error, un gran delito, porque eso no lo justifica la Constitución. El indulto es el perdón de una pena. Pero es que el presidente Caldera no indultó a Chávez, le sobreseñó la causa. Se valió del derecho militar. Bueno, pero era un juicio militar. Usted le abrió un juicio militar. Sí, pero se valió del derecho militar para violar su deber de hacer cumplir las leyes y de castigar a los culpables de grandes delitos. Pero ese fue un consejo que le dieron sus compañeros del Partido de Acción Democrática, fueron los grandes adelantados. de esa idea. Aquí estamos con el contubernio Alfaro Caldera, que yo le decía al comienzo. Bueno, estamos de acuerdo. Sigue adelante. Entonces, así como se ha formado esa coalición donde están todos estos militares que participaron en los golpes, más otros militares, gente como, bueno, aquí tuvimos a Jorge Olavarría diciéndome que la dictadura era necesaria, conveniente, posible, deseable. Horrible. también hay gente, el MAS, el MEP, el Partido Comunista, o sea, todo eso que Teoro Petkov llamaba el chiripero de la izquierda. Entonces, se ha formado, o sea, eso no es un movimiento aislado, hay toda una coalición de intereses. Eso es lo que me está diciendo y a lo mejor tiene razón, que Venezuela se merece esto que lo está pasando. No, yo no he dicho eso, yo he dicho que dentro de Venezuela hay mucha gente que está luchando por eso, en el lado, digamos, en el polo democrático por usar esa misma... ¿Va a usar esos términos? No, pero es el término que están usando ellos, ¿no? O sea, su compañero de, o ex compañero de partido, no sé, Luis Alfaro Ucero y su compañero ex presidente Luis Herrera Campins están ahorita promoviendo dentro de todas esas fuerzas que usted llama clientelares, un polo que ellos llaman democrático para hacerle la contra. Y usted sabe que estaban, estuvieron pensando hasta que el gobernador del Zulia pudiera ser el candidato. Bueno, eso a lo mejor les parecía maquiavélico, les parecía inteligentísimo. Qué horror, qué horror. ¿Por qué le parece tan malo? Bueno, ese es otro golpista. Pero llegó a, pero Copay lo apoyó. Exacto, eso es lo que estoy señalando, que esas son las cosas, las incongruencias que uno no puede aceptar y las que nos demuestran por qué estamos pasando una situación tan dramática como esta. Ahora fíjese que a pesar de eso, el Copay tiene un récord interesante en relación a su participación en elecciones contra los militares chavistas, porque en Falcón el candidato de Copay también con el apoyo del Proyecto Venezuela es verdad, pero él es un hombre de Copay, José Curiel, le ganó a uno de los militares golpistas del 4 de febrero. ¿Por el apoyo nuestro? En el Táchira, donde estaba un general de muchísimo prestigio, el general... No, sin ningún prestigio, por eso lo ganó. Y ahí fue un fenómeno, que no es un fenómeno copellano. Esa es otra cosa, que aquí se ha hablado del triunfo o del mantenimiento de votos de Copay y eso no es verdad. El llamado cura Calderón se enmerotó el tiempo de ocultar que él era candidato a Copay y las insignias de Copay y el nombre de Copay no salieron nunca en la propaganda de Calderón. No es que es un triunfo de un tipo especialmente allí que por una serie de cosas se ganó la estimación de la gente, pero nada tiene que ver con Copay y ese triunfo. Y lo primero que hace después es decir que él no vota por el candidato a Copay sino que va a votar por Sola Roma. En Miranda el gobernador Enrique Mendoza le gana también al almirante Grúguero de Mano. Otro caso parecido. Entonces fíjese, los copellanos a diferencia de los adecos sí han podido ir derrotando a los militares cuando han tenido que enfrentarse electoralmente. Entonces a lo mejor por eso se les ocurrió buscar a Arias Cárdenas. Ellos llevaron a Arias Cárdenas a la gobernación sin el apoyo de Copay. ¿Qué ocurrencia? Bueno, pero así lo llevaron al poder. No, pero entonces nosotros lo que estamos buscando son lineamientos que demuestren coherencia, que demuestren ética, que demuestren principios, que demuestren una moralidad específica de la democracia. ¿Y usted cree que eso lo perdieron en Acción Democrática y Copay? Totalmente, totalmente, desgraciadamente. Es decir, la crisis venezolana no es una crisis económica. La crisis venezolana se inicia con la autodestrucción de los grandes partidos políticos. Porque aquí, por ejemplo, nosotros hablamos corrientemente de la sociedad civil. Pero ¿es que acaso la sociedad civil tiene sistemas de pronunciarse en la sociedad civil? No. La sociedad civil se venía manifestando por los partidos. Y eran Acción Democrática, el COPEI, el Partido Comunista, el MAS, pues los que representan, los que eran los intermediarios de la sociedad civil ante el Estado. Cuando estos partidos se desacreditan, pierden representatividad, pierden significación ante el país, esto se convierte en la nada. Allí viene la crisis en que hemos caído. Y esa crisis empezó antes de que yo llegara al gobierno en mi segundo periodo. Pero sin embargo, gobernó con el apoyo a Acción Democrática. Bueno, ya vieron con qué consecuencias pasó todo lo que pasó. Fíjense, en su razonamiento, yo creo que hay mucho de razón y los hechos lo demuestran así cuando vemos cómo el apoyo a los partidos ha venido decayendo de una manera dramática. En las elecciones del 88 usted saca más de 4 millones de votos, Eduardo Fernández saca más de 3 millones de votos. En estas elecciones Acción Democrática escasamente llega a 1.200.000 o los candidatos de Acción Democrática y los candidatos de Copeya a 600.000. O sea, de 7 millones y pico, casi 8 millones han caído a menos de 2 millones. Habiendo aumentado la población. Habiendo aumentado la población. Ahora, una de las cosas que ha puesto en evidencia este proceso, pues también han ocurrido cosas buenas, es que con con el proceso de descentralización han surgido una cantidad de líderes regionales importantes. Tanto que de las 23 gobernaciones en 20 se presentaron candidatos a la reelección y de esos 20 17 ganaron su gobernación nuevamente. O sea, la gente estaba satisfecha con esos líderes. en algunos casos, en otros casos es el clientelismo más grosero el que triunfó. Bueno, pero es el mismo que también triunfa en las elecciones presidenciales. Pero fíjese usted otra cosa, esta descentralización que es mi concepto de las cosas que hice yo para la transformación de Venezuela es muy importante, este gobierno Caldera no creía en eso y actuó para desacreditarla y entonces hoy se quiere decir que ese es un error que nosotros no hemos debido abrir el país a esa descentralización. Pero no sé dónde saca eso porque de hecho el gobierno ha apoyado la descentralización, ha respetado a los gobernadores. No ha tenido más recursos pero en el fondo Ah, cuando lo hace porque no tiene más recursos. Es que lo ha dicho, es que lo han dicho que no creen eso. Mire, es que esta es la verdad. Cuando se hizo la constitución y pusieron los gobernadores se eran electos por votos a entre tanto se dicte la ley los nombré el presidente. Eso fue esconder una verdad. Nunca lo hicieron ni nunca lo hubieran hecho. Mire, cuando yo en el aniversario del 23 de enero de 1988 hice mi discurso en el Consejo Municipal y hablé de esto, llegué al partido y encontré a todos mesándose los cabellos de Gonzalo Barrio para abajo. ¿Cómo se habló? Ese es el tipo de política que ellos creen. Si no les parece, bueno, yo me retiro de la candidatura presidencial. Pero aceptaron su planteamiento. Sí, pero antes esta posición mía. Esa es la verdad. Ahora, fíjese, si de verdad está planteado como usted dice el triunfo de Chávez y una dictadura, ese es el fin de su carrera política para todos estos gobernadores. entonces, poco a poco ese movimiento que han iniciado José Curiel y el cura Calderón terminará imponiéndose. La ceguera es de tal naturaleza que no se dan cuenta que esto de Chávez es un daño a todo el proceso de desarrollo institucional de Venezuela, a todo lo que queremos por el bien de Venezuela. Esto lo va a liquidar. Pero está en la ceguera que están pensando en que eso es posible y dentro del mismo movimiento de Sala desde Chávez debe haber gente honesta y seria que está creyendo que está contribuyendo a una gran causa y sin darse cuenta del daño que le van a causar a nuestro país. Entonces, usted ve como irremisible la situación inevitable. Sí, porque estos son estos fenómenos que agarran un país, lo desquician, lo sacan por una vereda y hasta que no se den cuenta que están enmarañados en la trampa, no reaccionan. Pero fíjense, en Venezuela nunca ha triunfado un fenómeno electoral. En 1958, muchísimo más apoyo del que tiene Chávez hoy en día lo tuvo Wolfgang la Arrasada y sin embargo perdió. Sí, pero eran otro tipo de fenómenos. En el 63 el fenómeno... No eran fenómenos apoyados en la rabia, en esta desesperación de un pueblo que se siente frustrado y engañado que es este fenómeno. Es muy distinto. En el año 93 la causa R sacó los mismos votos que sacó el MBR esta vez. Pero eso es diferente, eso es diferente y eran otras las razones, no esta de hoy, que ya realmente el país reventó contra todas las cosas malas que hay en él. Pero desgraciadamente la solución que buscan va a complicar la situación en lugar de mejorarla. Yo creo que aquí si uno va a las causas que generan esto, encuentra buenas causas. ¿Cuáles de esas serían atribuibles a ustedes? Es decir, yo no me pondría a repartir... Pero, yo no he hecho más que repartir las que le tocan a Caldera. Lo que pasa es lo siguiente, si a mí se me deja terminar mi gobierno, si sigue Venezuela el curso, esta era una rectificación, yo lo que le propuse al país fue precisamente una rectificación de estos errores que veníamos cometiendo a lo largo de todo el proceso democrático, porque esto tenemos que comenzar desde el primer gobierno de Betancur. nosotros hemos debido romper con la economía paternalista y de controles desde el primer momento. Lo que pasa es que en América Latina no había clima para eso, todos los países andábamos más o menos en lo mismo, y es ahora cuando se presenta, y yo la tomé en mis manos, esta es la oportunidad para que corregimos estos graves errores. ¿Y quién se opone a eso? ¿Quién? ¿Ahora? No, en ese momento. O sea... En ese momento, es decir, no había clima en América Latina para eso. No, pero digo, cuando usted en el año 89 inicia el programa de reforma, innegable. Mire, se opone todo el mundo. Los mismos sectores empresariales que me apoyaban, en el fondo no querían, y la prueba es que cuando Caldera ofrece volver atrás, ¡ah! El gran aplauso para Caldera. La verdad es que aquí hay una mentalidad... No, hubo gran aplauso para Caldera. El presidente Caldera sacó 30% y hubo 50% de abstención. Pero hubo un gran aplauso para él cuando dijo que volvía atrás. A los presidentes siempre los aplauden y usted tiene experiencia de eso. pero es que esto era una cosa especial porque era la vuelta atrás lo que se proponía. Bueno, afortunadamente el país en esta crisis ha sido muy útil porque el país ha salido de una serie de mitos que se habían conformado en este país y hay un cambio de mentalidad. En medio de todo este desastre que avizoramos, yo veo un cambio de mentalidad. Yo veo a Venezuela para el año 2005 completamente cambiado. Veo un país que avanza velozmente hacia su auténtico desarrollo porque en medio de toda esta crisis y que los venezolanos pensamos que el país se nos está yendo las manos, no. Aquí también hay una crisis de crecimiento. En el año 2005 usted podría ser candidato a la presidencia de la república. Dice eso porque está aspirando. No, definitivamente esto sí creo que me lo crean. Yo digo que uno de los errores que nosotros cometimos todo el liderato de la democracia es que prolongamos excesivamente nuestro liderato activo. Aquí no permitimos que las nuevas generaciones tomaran la conducción del país y eso hizo que los partidos se envejecieran y que contribuir todos a la situación que hoy tenemos. Pero en un momento en que Claudio Fermín tenía un liderato bien asentado en acción democrática y respaldo popular se le acercó a usted y terminaron peleándose al muy poco tiempo. Pero no por culpa mía, por falta de consistencia en las cosas que estaba haciendo Claudio. Pero bueno, esa historia del pasado fue lamentable, eso es verdad. Ahora, cuando usted dice que todas estas fuerzas se opusieron a los programas de reforma que usted quería implantar, ¿quiere eso decir que esas fuerzas económicas y políticas que se oponían a las transformaciones que usted proponía auparon el golpe, fomentaron el golpe o estimularon el golpe? Algunos la auparon, otras no, fueron una masa neutral que luego se fue con él. ¿Y puede señalar nombres? Yo creo que eso no es conveniente nunca porque siempre hay peligros en errores que se puedan convencer. Ahora, esa intranquilidad militar en el fondo venía de mucho antes porque ya en 1981... Yo llego a una de las cosas que yo noto primero cuando llego por segunda vez al gobierno es la grave situación que hay en el frente militar porque resulta que se había cometido el grave error de que se había incrementado mucho el ascenso a generales y a almirantes y en nuestra organización esa piramidad de las fuerzas armadas los cargos para almirantes generales son muy pocos poquísimos entonces habían 10 o 15 almirantes o generales peleándose un puesto eso produjo un relajamiento de la disciplina militar surgieron grupos y esos grupos creaban daño y por ejemplo el general Peñalosa de un lado el general Paredes de otro el general tal de otro etcétera y eso influía hacia abajo y creaba grandes contentos sobre las cúpulas militares pero mucho antes de que Paredes y de que Peñalosa llegaran a generales ya había problemas o sea cuando en el teatro de la academia militar 800 oficiales abuchean pitan al canciller que les está proponiendo o planteando la hipótesis de Caravalleda ya se nota que hay un gran fermento esa hipótesis de Caravalleda realmente fue imprudente evidentemente lo fue pero a partir de ese momento uno siente que hay un requebrajamiento de la disciplina militar eso es lo que yo digo y en ese tiempo ya se había creado ese exceso de generales y almirantes yo me acuerdo siempre cuento una anécdota que yo voy a la toma de posesión yo no tenía ningún cargo del gobierno invitado por José Figuera y estaba el general Aramburo que había sido presidente militar de Argentina un hombre muy inteligente yo me hice muy amiguinos amigo de él y me dijo mire joven yo me he dado cuenta que usted puede llegar a ser presidente de Venezuela y yo quiero darle un consejo usted me estaba preguntando hace unos momentos por qué los militares tomamos el poder en Argentina bueno porque allá se dice un momento en que se eligieron se ascendieron generales y almirantes a granel no teníamos donde estar y necesitábamos el gobierno para para podernos ubicar si usted es presidente reduzca usted al mínimo los ascensos de generales y almirantes pues esas cúpulas militares crecidas le crean una situación de inestabilidad total en la fuerza armada y trae fatalmente la participación de los militares en la política y yo lo hice yo llegué aquí hubo un momento en que yo no ascendí a ningún general de división porque comencé a reducir las cúpulas ¿y en qué momento se rompe eso? yo no sabría en este momento decir pero valía la pena hacer esa averiguación quedan todavía dos semanas para las elecciones ¿cuál sería su mensaje final para la gente? bueno sinceramente que estas son esas situaciones en que uno no quisiera verse envuelto porque yo he sido siempre un hombre optimista y que nunca ha visto cerradas las posibilidades para hacer grandes cosas en Venezuela sin embargo este proceso electoral como usted lo decía al comienzo es la primera vez en que los venezolanos se sienten inquietos se sienten tensos se sienten temerosos en el pasado no cada quien con su candidato bueno o malo se sentía feliz y creía que las cosas iban a cambiar así después no resultara exactamente igual pero ese era el sentido hoy no hoy todos los venezolanos sienten que algo mal nos va a pasar de manera que esa es la tragedia pero que le digo yo si debemos ir a votar si todos los venezolanos fueran a votar y cada quien votara con su conciencia sin estar constreñido por el compromiso aquí o el compromiso allá con un partido yo creo que podía cambiar que no llevaríamos a una solución totalmente satisfactoria pero que no tendríamos a Chávez electo presidente seremos capaces los venezolanos de salir de nuestras casas y saber que nuestro voto es el único que puede cambiar esta situación y que en lugar de un 45 o 50% de abstención haya un 5 o un 10% de abstención como en el comienzo si eso fuéramos capaces de hacerlo nosotros habríamos recorrido un gran techo hacia el futuro aunque estas elecciones no fueran la solución de los grandes problemas del país ahora usted no teme que cuando usted le dice a la gente que no vote por Chávez o que no vote por Alfaro la gente por reacción contra usted pueda sentirse inclinada a votar por ellos bueno ya eso es diferente porque yo no puedo hacer amigos a quienes no son amigos míos pero si aspiro a que vean la sinceridad con que yo hablo de estos temas que yo no no tengo otro propósito sino el tratar de cooperar a que se solucionen los problemas de mi país independientemente de que la gente simpatice o no con usted uno si siente un gran respeto por la actitud que usted mantuvo en estos últimos seis años de haber enfrentado todas las adversidades que se le presentaron de no haberse escapado para Miami o para Costa Rica como otros lo hicieron de haber dado la lucha todo el tiempo de haber soportado vejaciones ataques humillaciones privación de su libertad ataques contra su familia etcétera ¿qué puede la gente esperar de usted en los próximos años? eso lo yo he hecho porque me parece que nosotros tenemos que reivindicar de este lodazal tremendo en que está la clase política venezolana y con mi ejemplo yo creo que algo contribuyo a eso y luego con la autoridad que yo pueda ganar yo pretenderé en esta última etapa de mi vida política tratar de ayudar a restablecer la democracia en Venezuela ¿cómo ha encontrado usted la ciudad después de cuatro años preso? bueno pues desgraciadamente con muchos problemas ¿usted siente que ha habido un cambio? cambio no yo creo que precisamente eso es lo que le duele a toda la gente que seguimos enredados en las mismas cosas de siempre bueno muchas gracias senador muchas gracias amigo también me preguntan que como me dicen senador presidente yo me llamo Carlos Andrés pero déjeme decirle con todo lo que peleó esa senadoría debe llamarse senador ¿no? no 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 Gracias por ver el video.